¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! Gracias. 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 Posa, seguro... Comunicación. Comunicación... Vamos, Ascot. De Ddejo Manal tirajos. ¡Sorte! ¡Mete por acá! ¡Sorte! 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 ¡Vaya, tengo un yacero, que hay un barro más arriba y para para acá! ¡Hola! ¡Hola! Gracias. 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No vamos! ¡Santos! ¡Saltos! ¡Santos! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Vale rápido! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Uniria! ¡Uniria! ¡Figue la patria! ¡Venga! 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 ¡Uno! ¡Venga! ¡Fuerte el pie! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bioglaron la regla! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No charles lobo... ¡Ese ha descrito! Se rompió la paz de la masHey30大, por primera vegada Yo le dije no te abotes pendejo, te vas a matar. Si te abrites pueden acompañar. Uno, dos, tres, unclito a partir! ¡No importan! ¡No importan! Por favor, por favor, no se apendejen. ¡No importan! ¡No importan! ¡Viva! 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 ¡Rosote! 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 ¡V derrot! ¡V探imos! ¡Rosote! ¡Rosote! Venga! ¡Rosote! ¡Rosote! ¡Brío! ¡Vaimos! No, no. No tenga que tomar a la mejor campeonato. Vamos a fin de seguridad. Ya pasamos un paro entre mi madre. No hay un caso. Vamos ganando 2-0. ¿Quién quiere el resultado? A todos. Vamos ganando 2-0. ¡Fuerza! ¡Fuebo! 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 ¿Cuáles fueron ustedes? Acabo ya. ¿Un trecho? ¡Ladio! ¡Aquita! ¡Pendigo! ¡Vamos! ¡Ladio! 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 ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Está bien, Álvaro! ¡Álvaro, Dios te bendiga! ¿Dónde está bien? ¡Va a llegar a la temporada! ¡Bárenos, pollo, pollo! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Marquez! ¡Viva! 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 Ya me preguntaron, ¿quién preguntó? ¡2-0 vamos ganando! Vamos ganando los pelos ¡Tocamos un vies, vamos ganando 2-0! ¡Dale, quiero! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, baby! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No jueguen al entrado! ¡A los Louros! ¡Gracias! 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 ¡Bájate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí cae! ¡Ahí cae! ¡Árbitro, la parra te saluda! ¡Árbitro, no te bendiga! ¡Árbitro, la parra te saluda! ¡Árbitro, la parra! ¡Árbitro, la parra te saluda! ¡Árbitro, la parra te saluda! ¡Árbitro, la parra te saluda! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Demarca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Faul, cabrón! ¡Márquete! ¡Faul, cabrón! ¡Márquete! ¡Márquete! ¡Faul, cabrón! ¡Márquete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ese mismo! 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 ¡Gracias! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ape, Pepe! ¡Ape, Pepe! ¡Ape, Pepe! ¡Nosotros, nosotros, nosotros, Paraguay! ¡Gracias! 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 ¡Aprima! ¡Gracias! ¡Aprima! ¡Hasta la cadera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aprima! ¡Dos! ¡Aprima! ¡Uy! ¡Aprima! ¡Fuera! ¡Tres! ¡Vaya a morir! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos Lalo! ¡Está quieta! ¡Síguilo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bye, amigos! ¡Aiga! ¡Bien! ¡Vamos Lalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Con la mano! ¡Vamos, chifas, ¡apá! Rápi el largo. Pucha, Rápi. ¡ÓL組, comina el mundo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien para mí! ¡Échale, Carillo! ¡Bien para mi campo! ¡Bien para mí! ¡Carillo! ¡Bien para mí! ¡Bien para mí! ¡Vamos! 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 Gracias.